Aunque en un primer reporte el Servicio Sismológico Nacional informó que el temblor de esta madrugada de miércoles con epicentro en Tona La Chiapas fue de 6.4 grados en unos minutos, rectificó y lo ajustó en 5.8. El movimiento telúrico ocurrió a las 3.33 de la mañana en la latitud 16, longitud 93 con una profundidad de 104 kilómetros. 3 millas al oeste de Tona La Chiapas en el sureste mexicano. El sismo se dejó sentir también en Oaxaca, Tabasco y Veracruz sin reportes de daños ni pérdidas de vidas humanas. La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que mantiene comunicación con las unidades estatales y municipales de protección civil y los integrantes del Comité Nacional de Emergencias para realizar una evaluación preliminar y dar a conocer las zonas en donde el movimiento fue percibido. En Chiapas, por ejemplo, fue percibido fuerte en la región Frailesca, Mezcalapa y Norte sin reportes de víctimas ni daños mayores. En Oaxaca se percibió fuerte en el municipio de Reforma de Pineda, ligero en el puerto de Salina Cruz y Santiago Astata. Tampoco se reportaron afectaciones. En Veracruz, en Veracruz se sintió de forma ligera en Coatzacoalcos, Cozamaloapan, Jalapa y Córdoba sin reporte de daños hasta el momento. Sin la autorización de la Secretaría de Movilidad de la CEMOVI y a pesar de que el gobernador Salomón Jara de Morena advirtió durante su conferencia del lunes que no habría aumento en el costo del pasaje en la entidad, los transportistas de Tustepec no le hicieron caso e incrementaron un 20% sus tarifas a partir del pasado lunes. La tarifa de 8 pesos que se mantuvo por 5 años se incrementó a 10 pesos y el subsidio que las empresas de transporte dan a los estudiantes y personas de la tercera edad que estaba en 6 pesos se convirtió en la tarifa anterior de 8 pesos. El aumento de la tarifa tomó por sorpresa a los habitantes de Tustepec y generó molestias y reacciones de los usuarios quienes refirieron que los autobús urbanos no anunciaron en ningún lugar el aumento de la tarifa y solo avisaron del incremento al momento de que las personas abordaban las unidades. Un día después de que los transportistas aumentaran el costo del pasaje, habitantes de diversas colonias de Tustepec decidieron cerrar sus accesos a los autobuses, además de bloquear las calles, exigiendo que sea revocada la decisión de los empresarios y en el que el gobierno de Salomón Jara implemente operativos para detener las unidades infractoras y también las que están en mal estado. Autoridades viales y de protección civil reportaron este miércoles la ocurrencia de dos bloqueos carreteros que afectan las regiones del Istmo, de Tustepec, La Costa y La Cañada, donde el flujo vehicular permaneció interrumpido. El primer punto afectado fue a la altura del kilómetro 283 de la carretera costera número 200, subtramo Huatulco-Salina Cruz, en la población de San Isidro Chacalapa. El bloqueo afectó el tránsito hacia Santa María Huatulco. El segundo punto afectado se reportó sobre la carretera 135 a la altura del crucero de San José el Chilar. Estamos hablando de San Juan Bautista Cuicatlán, en la región de La Cañada, donde desde hace 48 horas padres de familia del Instituto de Estudios de Bachillerato de Oaxaca, El Llevo, protestan por la destitución de su directora. En el caso del bloqueo sobre la carretera costera, un grupo de turistas de Veracruz tras quedar atrapado, exigió al presidente municipal de San Pedro Guamelula, Víctor Hugo Sosa, atender las demandas de los habitantes de San Isidro Chacalapa, quienes piden la liberación de 3.5 millones de pesos por concepto de obras de reconstrucción por el huracán Acá Agata, que golpeó la zona en 2021 y que no les han sido entregados.